Esta noche me recuerda la noche que te conocí Esta calle me recuerda aquella historia de amor que viví Esta lluvia me recuerda el primer beso que te di En fin mi vida todo a mi alrededor me recuerda a ti Momentos tan bonitos que nunca jamás se van a repetir Éramos solo amigos y un día el amor se apoderó de mi Te juro vida mía que no me había sentido tan feliz Pero un día te fuiste y nunca jamás supe de ti Te comencé a extrañar y no dejaba de pensar Si me ibas a olvidar si pensabas regresar y no se donde estas con quien estas Ni si vendras ha pasado tiempo ya y aunque te intenté olvidar No lo pude conseguir Sé que vivirás en mi y aunque no te vuelva a ver Seguirás siendo mi bien la razón de mi existir No lo pude conseguir No lo pude conseguir No lo pude conseguir No lo pude conseguir Sé que vivirás en mi y aunque no te vuelva a ver No lo pude conseguir No lo pude conseguir No lo pude conseguir Se que vivirás en mi y aunque no te vuelva a ver Seguirás siendo mi bien la razón de mi existir Y no sé dónde estás, con quién estás, ni si vendrás Ha pasado tiempo ya, y aunque te intenté olvidar No lo pude conseguir, y sé que vivirás en mí Y aunque no te vuelva a ver, seguirá siendo mi bien La razón de mi existir